¡Suscríbete al canal! Así que encontré este juego de pura casualidad, me hizo bastante gracia, somos el típico bastoncillo que todos hemos dibujado cuando estamos en las clases y estamos aburridos y lo que tenemos que hacer es llegar al final, tenemos una espadita que no sé exactamente para qué, simplemente he mirado el primer nivel y me hizo bastante gracia, entonces pensé, ¿qué coño? Es muy buena idea traerlo al canal, llegamos a la banderota y siguiente nivel, ¿vale? Vale, tenemos contraseñas para ir pasando de nivel, Cheeseburger es para pasar este, ¿vale? Bien, 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 subimos, subimos, subimos y llegamos a la banderota, ¡muy bien! ¡Balloon! O sea, ya estáis viendo que si queréis... ¡Uh! Vale, esto es para esto, ¿no? A ver, ¿puedo matarlo? ¡Oh, qué bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! Cogemos la coma de borrar y la borrar... ¡Uh! 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Y esto qué es? Mmm... ¿Podemos pasar por aquí? No, no, ¿verdad? Vale, venga, vale, esquimo, no sé qué es esquimo, pero vale, continuamos, continuamos, ¡epa! ¡Y muy bien! ¡Vamos, vamos, 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 ahí arriba! ¡Oh, mierda, me he caído! No se muere, ¿no? ¡Estamina, supongo que es la vida! ¡Y venga, 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 vamos, 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 vamos! ¡Tatatatata, tata, 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 tata! ¡Pomba! ¡Oh, pomba! ¡Toma ya, dos de golpe! ¡Yeah! ¡Venga, vamos, continúa, continúa, continúa! Y... Muy bien Vamos, vamos, dale A ver por qué no le das ¿Eh? ¡Ostras! La estamina Vale, que tengo poca estamina Ah, pero se recupera Mola, mola, mola Venga, continuamos, 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 continuamos Y... Vale, vamos Venga Un sorbito de agua Y ahora lo que no sé Vale Intuyo que lo que quieren es que subamos por aquí Es muy molón el juego porque Yo que sé, ¿quién no ha jugado a dibujar cosas en... En las clases? Es lo que os decía ¡Eh! ¡Mierda! Nos caemos, nos caemos ¡Uh! ¿Esto se podemos... ¿Se puede matar? No ¡Ah! Pero no podemos salir de aquí, entonces tenemos que morirnos ¡Auch! ¡Auch! ¿No? ¡Auch! ¿Y para qué sirven entonces los iconos esto? ¡Ah! Que puedo venir por aquí Ok, ok, ok Vale Venga, saltamos por aquí Venga Vamos Los he visto más rápido Vamos Arriba Muy bien Ahí No Ahí arriba Y... ¡Tatatata! Y... ¡No! ¡Mierda! Ya lo hemos vuelto al día Me cago en todo Esto es por las prisas Normalmente fuera de cámara yo suelo jugar mucho más tranquilo, ¿vale? Mucho más calmado Suelo arriesgar menos cosas Y muchos de ustedes me habéis dicho ya Que arriesguen menos... ¡Ah! ¡Mierda! Que arriesguen menos Pero... Es que si arriesgo menos el gameplay como que se me hace que puede ser más aburrido, ¿no? Sé que normalmente por arriesgar menos seguramente estemos ganando tiempo en la mayoría de las ocasiones Vamos a ver Mmm... Corre, 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 corre ¡No! ¡Cabrón! ¡Auch! ¿Se puede hacer? Se puede hacer Lo que pasa que yo no soy capaz de hacerlo rápidamente Eh... Son cuatro minutos ¡Madre mía! Venga, saltamos Y... ¡Pero si ya me subió encima! ¡Copone! ¡Venga! No le pego un porrazo a la mesa Porque no se la pego ¿Vale? Pero se la pegaría tranquilamente Venga, venga, venga Saltamos ¡A mi mierda! ¡Uy! Venga Venga ¿Vamos? Venga Si es que aquí lo complicado es esto Que no Que no Ahí estamos Venga Quieto, parado Vale, vale Esto hay que controlarlo bien Y... ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la leche! A la pared si se le puede pegar por razón Eso no pasa nada Venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! Y ahora salta Y te subes aquí ¡Venga! Y ahora Ahí Muy bien Y ahora Ahí Y ahora Esto salta también ¡Venga! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Fuera! Vale Dos bichos borrados Vamos, vamos, vamos Con cuidado Con cuidado Y esto será a la izquierda Imagino, ¿no? Y... Sí Efectivamente ¡Madre mía! ¡Qué complicación! Vale Subimos por aquí ¿No podemos saltar esto? Eso Ya decía yo Extrañaba Y esperamos a que pasen ¿Vale? Vale Dos bichos borrados Esto no me daña Así que me da igual Venga Ahí estamos Venga Vamos Me da igual Que me da igual Que eso no me hace nada ¿Listo? Podemos subir por aquí ¿Verdad? Venga Ahí estamos Y... Listo Toma ya Vale, vale Ya parece que vamos mejorando Un poquito en el juego Siempre este tipo de juego Es así Es ir aprendiendo Me he quedado corto Es ir aprendiendo Es ir aprendiendo Ahora Me cago en todo Vamos Vamos Salta 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 ¿Vale? Sigue saltando Sigue saltando Ahí Que se ve que esto es La técnica Pues no La técnica esta del canguro No funciona Mierda Ahora Venga Vamos 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 Ahora No Y ahora Venga Ahora sí ¿No? Venga Perfecto Ahora saltamos por aquí No Vamos 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 Venga Bicho 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 Muere Bicho Muere Oye ¿Por qué hay veces que no muere? Esto no es por aquí Vale Venimos por aquí Venimos por aquí Venga 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 Y Perfecto Nos vamos Y la banderola tiene que estar por aquí ¿No? Ahí estamos Venga Perfecto Hombre ¿Y quién no ha dibujado en su vida una puñetera casita de estas? No podemos subir ¿Verdad? Venga 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 Vamos Va Que leche Uy Que viene para acá No No viene para acá Aquí no había algo Exacto Esto Venga Y Giremos a la izquierda Vamos a ver por donde tenemos que ir No No Va a tirarme Me iba a tirar Me iba a tirar Lo sabéis ¿No? No Uy Quieto Venga Que leche Mátalo 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 Venga 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 Vale Bicho muerto Y salta Vale Venga Nos vamos por aquí Para coger carrerilla A la de tres Una Dos Tres Madre mía Que de bichos muertos al mismo tiempo Venga Ahí estamos Ahí estamos Venga Vamos 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 ¿Cómo? Uy Ah que se puede subir por la ¿Por la barra esta que parece que es invisible? Y ahora venimos por aquí ¿Y ahora qué? Vale Subimos por aquí Porque parece que es una escalera ¿Y ahora qué? ¿Izquierda? Por derecha Vale Ahora vamos bajando Vamos bajando Madre mía Que locura ¿No? Ahora no se ve nada ¿Vale? Pues nada Eh Ocho minutos Yo creo que vamos a dejar el gameplay aquí Mmm Sí Podemos dejar el gameplay aquí Que ha sido un gameplay bastante interesante Espero que os haya gustado Y Si me acuerdo Lo dejaré abajo en la pestañita de descripción El link a este juego Si no pues Lo siento Recordadmelo Y si me acuerdo Pues lo pondré ¿Vale? Que Nos vemos El próximo día Con un nuevo gameplay No sé de qué Y ya sabéis Dale un me gusta Si os ha gustado Suscríbete Si no estás suscrito Y nos vemos el próximo día ¿No? Buen camino También nos vemos en el próximo día